a uno ve como ahí la pone en la cámara y me va a hablar chiquita no es así yo voy a partir las andillas porque no voy a estas andillas ya me traía a ver como jala porque viene ahí con el dueño escogiendo una a otra nos gustaba una nos traía un cancho nos gustaba otra traía una rajadura nos gustaba otra y así ¿cuál es la buena? ¿cuál es la buena? ¿cómo distingue que una sandilla esté buena? no, yo no sé que suene bien firme que supuestamente que no suene soplada ay, qué lindo ay, qué lindo ay, qué lindo ay, diablos mi amor mi amor mi amor mi amor venite la vía del río venite la vía del río mi amor qué chelado mejor que salga el panorama así como se vestía así salía mi sandilla de rojita mira, de rica 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 ven, ven una vez ¡Cómo los mueres! ¡Señor no quiere pulita! ¡Van ya se me hagan! las ñabuelas las ñabuelas el hombre va en el primer hombre con el culito eso te dieron el culito buena noche esa le dio culito ven ya veo que ya me vieron ya me vieron la cara de hambre ya me vieron la cara de hambre ay que bonita ay que bonita ya que bonita vaya bien el sol mire pe hoy me hoy me lo pongo en 10 vas allá a ver ah no me lo dejaron esta buena sandía que rica esta esta dulcita y miren que rojita es esta a ver si la entiendes la leña esta verde no solo 3 viene jajajajajajaj hoy vive hoy te doy un 10 gracias a la puerquita que me invitaron a la sandía Dios me la bendiga vaya de derecha Hoy fin de mes le tocó a usted No, ella lo prometió ya el fin de mes dijo Ah vaya pues Y deja de prometer porque la gente se queda a uno Y luego que ella está obligada Así como ni a Jessica que está obligada a las horas y las horas que ella prometió Pero gracias a Dios No, yo no me le diría porque ella venía a otro día No, pero... Ella no miente Quiero ver No sé En cambio la otra persona yo le hubiera hecho la otra persona Pero ahora no la tengo pero La Guatemala de la comida No sabe Es que estaban preguntando Pero van a hacer el día domingo Pues ahí creo que la Julia Adiós ¿Va a ir la Julia? Me dijo, me dijo ¿La Julia va a ir? Listo No, no es la verdad Pero no es la verdad La gente se sabe que no se sabe que no se sabe que es la mujer No, no es la verdad No, no es la verdad Voy. Voy a estar en tu paisa. Me da miedo. ¿Qué voy a estar? ¿Qué voy a estar? ¿Qué voy a estar? Tengo piso voy a ir y no tengo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que te dan viejito a mi negociar con él. Una bolada que te siente. Le va a tener. Es una cosa que es mi hermano. Es el viernes. ¿Ah? ¿Felgana? O la pongo de mono para seriarle la noche. Cuando ponen bol, le ponen frágil de corazón. No, se duende para seriarle la bol. Ah, ah. Le da la bol. Mañosa, tímida. No, porque hay bolitos también. No, porque hay bolitos. Hay un bolito de fresa en todo. Yo voy a hacer el boladito. Ya vos lo que haces, hazle el boladito. Luego, yo no. Ya andaba bien bol y no me dan ganas de darlo presiendo el boladito. ¿Cuál es la hora que me dan? Pero ya lo hice, ¿no? No te vas a comer. No, cométela. Ya está dando el café estoy. Ya mero va a estar, bro. Ay, yo sé que no va a estar. Ah, viene ese grande, viene el juego. Dejalo, que para quien le quiere la vida. Ya va a los juegos, ya. Que tiene miedo. ¿A qué le gusta que la... ¿Cómo es? ¿Qué le gusta? ¿Cómo se dice la palabra? ¿Menosprecia? A mí me gusta que me aprecien y me aprecien y me aprecien. Y me aprecien y me aprecien y me aprecien y me aprecien. ¡Vaya! ¡Váblame! Dale adelante a las inocentes, vaya, bro. Uy, ni ayer, mira, yo no sé qué es eso, diale, ni ayer. A ver, diale. No, oye, ahorita. Está enojo, diale. Estoy a todos los trajes. ¡Coc, co, co! ¡Coc, co, co! ¡Mirad! Que es normal. ¡Coc, co, co! ¡No, ya, ya, ya! ¿Es que la aprovecha, va? ¿Eh? Me quedé nada, pregámosle a echar. ¡Ah! ¡Chiquita el palo que estamos, dios mío! ¡Ni me había fijado, va! ¡Uy, guay! ¡Qué valor de nosotros! En el gran palo no estamos. ¡Qué tiene que dar, arriba, la merengue! ya está pringando bueno señor estamos disfrutando de acá el frío me gusta venir acá a estos climas perfectos más clima como este señor este me está tirando agua pero ya está pringando igual que mi mamí igual que la que acabo igual que mi mamí igual que la que acabo vaya mi amor miren yo ya estoy disfrutando de la de la sandillita así de coloradito tengo la sandillita mi amor buena sandilla la sandilla así la tengo ni la que ya no le denme nada igual que una por ahí la tengo bien rosadita también tenemos al culo